El sueño de la Isla de Guadalajara 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 El isleño Ricky Evans Muy buena gente Yo me presento con él y le digo quien era Él me da la novedad de que en la isla hay restos del avión Y que iba a ser el primero en verlos Consta de parte del tren principal del avión Que es el montante y masa Masa para nosotros sería la llanta del avión Fue una mezcla de felicidad No estaba triste, estaba contento Porque era un hallazgo personal Y a la vez era un hallazgo histórico Y bueno poder estar ahí Y encontrar a 35 años de la guerra Con 35 años de edad Y sabiendo que tu viejo muere con 35 Un pedazo del avión es como un premio Un regalo de saber que llegaste ahí Y bueno y también el hecho de poder surfear En esa playa Antes de entrar al mar Coloqué el escudo del escuadrón C-130 Lo encinté con una piedra que le pedí a Ricky Evans Le dijera a él Entré caminando al mar Y me acuerdo que al grito de 63 Golí la piedra por el aire Y donde cayó la piedra yo dije Bueno esa va a ser mi zona En el mar Es como que era una forma de devolverle a ellos El escudo que habían perdido Me pasó algo muy loco estando dentro del mar Que fue estar flotando Con 7 albatros que me estaban volando arriba Y no se despegaron de mi en ningún momento Y apareció cada uno en una de las fotos Y la casualidad es que en el avión mueren 7 Las sensaciones Es como que ya está No tengo más nada que hacer Llegué a ese punto tan lejano Y me volví contento Pleno de haber llegado De darme el gusto De haber estado ahí en ese mar Y de todo lo que pude disfrutar Pude cumplir con todo lo que quería Y... No estaba tan planeado Y salió perfecto Un justo homenaje al personal caído En cumplimiento del deber Durante el conflicto del Atlántico Sur El Escuadrón 1 C-130 Realizó innumerables misiones de combate Siendo una constante El profesionalismo Son los 35 años del derribo del Tango Choli 63 Y esto que está detrás mío Es una réplica escala 1-1 Y es una forma de cerrar un gran viaje Con un gran homenaje A 35 años El 63 está en la primera brigadaria del Palomar En la entrada para que todo el mundo lo vea De acá Al futuro